hola cómo están muy buenos días este es mi jardín secreto yo les quiero mostrar la floración de esta planta que se las puse en un vídeo yo cortándole las hojas miren qué bonita miren este después de que les corte las hojas más grandes de abajo su la la planta estimula la floración entonces es mayor su floración y ahí vienen más todavía ahí vienen más puntitos más vainitas o no sé cómo se llaman botoncitos una belleza esta planta miren cómo se ve como a las tres semanas empezaron a salirle tenía muchos botoncitos pero empezaron a abrir todas las flores entonces es está muy bonita la la maceta llena de flores y así hay que cortarle las las hojas para estimular su floración miren el resultado de la del corte de las hojas las hojas de abajo de abajito se acuerdan que hicimos el vídeo que le estaba cortando las hojas de acá de abajo miren belleza belleza muy bonita muy bonita miren está muy muy bonita bonita muchas que tienen su flor ya muchas que tienen su flor ya que hay muchas gracias por ver mis vídeos suscríbanse y hasta la próxima bye bye a a Gracias.